Hola, buenas noches, estamos aquí en la reunión de Paisanos, Diciembre 2013, Paisanos, Sayonita, Socavón, Las Palmas, Andimas, Guarizamer, y a todo el mundo los invitamos para la próxima. Buenas noches, estoy muy contenta de estar aquí con los paisanos, entrevistando, compartiendo, tantas vivencias, tantas vagancias, tanto de todo, estoy muy feliz, saludos a todos los que no han podido asistir, cuando puedan, háganlo, se van a pasar súper, saludos. Mucho gusto de estar por primera vez aquí con ustedes, ojalá y la próxima estén más todavía, y pues aquí seguiremos viniendo, seguiremos estando aquí con ustedes, que ya no es poco tiempo, pero aquí estaremos, este, soy Maríquez, de Las Palmas, y estamos aquí con ustedes siempre. Saludos a todos los de Socavón. Ok, un saludo para todos los de Socavón, y que todos estamos muy contentos con venir a este segundo año, que venimos, y esperamos, y bienvenido a mi compañera, gracias. Hola, ya empezaste, ya empezaste. Hola, yo soy Zulema. Ay, Guillermo, hola, yo soy Vicky Mendoza, sobrina de María Mendoza. Yo únicamente agradecer a los organizadores del evento, porque no le he pasado muy a gusto, conviviendo aquí con los paisanos, o sea, mi pueblo de Socavón, de Tayotita, y toda la región de Durango. Muchas gracias. Yo encantaba, ya tenía dos años que no venía, por cuestiones de salud, pero estoy muy contenta, porque ya saludé a muchos, y todavía no es falta. Y le mando un saludo al que vea este video, y feliz Navidad para todos. Mi nombre es Juana Ochoa, soy hija de Don Filiberto Ochoa, y María Belreano, y soy del barrio de Buenavista, Socavón. Nací de en Tayotita, pero fui a de Socavón. Y mucho gusto, me da mucho gusto estar aquí. Y ojalá que sigan estos del lunes, que no haya bailo. Está todo barro. Gracias. Saludos a todos. Mi nombre es Armador, y soy Iñiguez Santana, soy sobrino de Juana Ochoa. Y estamos muy contentos por haber venido, primera vez que venimos, estamos contentos. Gracias. Saludos. Sí, sí, me da mucho gusto estar con ustedes aquí hoy, este día tan especial, y les agradezco a todos los que nos vean en el video. Nos acompañen para la próxima reunión que vamos a tener, el año que entra. Mucho gusto, y gracias por todo. Y así que a este año nos gustaría invitar al profesor Juan Manuel, para que estuviera aquí con nosotros, el siguiente año. Mi nombre es Gonzalo Paniagua, y estoy muy contento de estar aquí con nosotros, todos los paisanos de aquí de Tayotita y Socavón. Estoy orgulloso de estar con ustedes, y ojalá año con año se vuelva a repetir esto, para estar con ustedes. Eso ha dado para todos mis paisanos de aquí de Tijuana, que se han encontrado aquí. Buenas noches, reunión de paisanos de Tayotita y Socavón, San Lima, Las Palmas, nos esperamos el siguiente año. Venga, no se lo pierdan. Se pone bueno aquí. Tomás Paniagua, soy de Las Palmas, Tayotita. Vivo Los Ángeles. Saludos, gracias. Venimos a la fiesta. Saludos a todos. Yo soy agremiado de Tayotita. ¿Su nombre? Soy de Nayarit. ¿Su nombre? Radicado aquí de Tijuana. Estoy casado con una de Tayotita, por eso ando aquí. Me invitado para acá. ¿Su nombre? ¿Su nombre? Santiago Inés. Hola a todos, soy Salido Martínez, 5 de Chapule. Me da mucho gusto estar en este primer evento, este gran evento. A todos los de Socavón, de Tayotita, todos los de Buenos Aires. La verdad, estoy muy agradecido por todos los organizadores. Ánimo, adelante. Mi nombre es Isabelizar Villas, soy de Bainolito. Y los invito a que sigan viviendo, porque es divertido. Hola, mi nombre es Susana Contreras, yo soy de Socavón, de arribita de la chalata. Los invito a que vengan, van a conocer a mucha gente. Yo vine a ver a mi amigui. De la primaria. Sí, de la primaria. Van a ver mucha gente conocida, se van a divertir. Mi nombre es Angelique Ríos, soy de Bainolito. Gracias por la invitación, Guillermo. Y como siempre, cada año aquí estamos. Feliz Navidad y nos vemos el próximo año. Sigan viniendo. Buenas noches, mi nombre es Juanita Rosas, yo soy de Tayotita, de la calle de abajo. Y es mi primera vez que vengo, pero me la estoy pasando muy bien. Encontré a compañeras de la escuela y conocí a gente que no conocía. Y también los invito a que sigan viniendo. Gracias. Saludos a todos, Beltrana. Los Ramírez. Los Ramírez. El Chikural. La patita del Chikural. Bueno, pues yo soy Irma Alvarado Meral, mejor conocida como Irma Meral, la del Banco. Y saludos a todos allá, mis primos. Si me van a ver, acá ando de Cajajana y ojalá de un día, no sé, porque vuelven por allá otra vez. Y les deseo todo lo mejor. Yo soy Angelina Beltrán, de los Beltrán, desde el Barrio del Puente. Estoy muy contenta de estar aquí otro año más. Y mando un saludo a todo el pueblo de Tayotita y Socafón. Que la pasen bien y feliz Navidad y feliz año nuevo para todos. A la cama de un lado. Un saludo a todos, mi nombre es Ana María Ochoa Beltrán. Soy hija de Filiberto Ochoa y María Beltrán. Un saludo para todos los de Tayotita. Es mi hija. ¿Qué digo? Soy hija de Julián Ochoa y de María Jesús Lozano. Y esta es la hija de Eusebio Lozano. ¡Filiberto Ochoa! ¡Hola! ¡Saludos a todos! ¡Adiós, camaradas! ¡Ay, pues que muchas gracias por habernos invitado otra vez a la reunión! Y ahora sí, con las personas más invitadas. ¡Qué bueno! Y que ojalá para el siguiente año, pues que haya más. Y todavía no se acabe este ambiente. Esperemos que se ponga más suave más al rato, ¿ok? Gracias. ¿Y allá? Bien. ¿Cómo les saqué? ¡Gracias! X Gracias por ver el video.